¿Sampaoli será sancionado como Tabárez en Chile? Jorge Sampaoli insultó a Cavani. Luego se cruzó con Diego Godín que lo mandó al vestuario, por no decir a otro lado. Las imágenes son elocuentes. Testigos hay muchos, entre ellos la cuarteta arbitral. Hace un año Oscar Tabárez fue sancionado en Santiago por insultos que dice no propinó, ¿será sancionado el DT de Chile? ¿El reglamento será igual para todos? Los neutrales de la AUF y algunos integrantes del cuerpo técnico de la selección no ocultaron su malestar por la actitud de Sampaoli y esperan que sea sancionado como pasó con Oscar Tabárez en la Copa América. Mario Rebollo, ayudante técnico de Tabárez, pidió que el reglamento sea igual para todos. Rebollo también fue sancionado. A nosotros nos suspendieron por insulto al primer asistente, no hay ningún testimonio gráfico que demuestre que eso sucedió. Yo voy a ver qué va a pasar porque hay registros gráficos de un entrenador insultando. Me enteré por los futbolistas en el entretiempo y al otro día aparecieron imágenes, comentó Rebollo en Radio Sport. El entrenador agregó espero que se denuncie eso en el informe de los árbitros, que sean los mismos caminos de la apertura de expediente nuestro. Espero, si el reglamento es así, espero que sea igual para todos. El neutral Roberto Pastoriza señaló la noche del partido. El juez fue permisivo con la actitud e irresponsable de los contrarios. Se le permitió a alguna figura de ellos salirse de la ética normal del fútbol. Asimismo, se espera que se tomen medidas con el delantero Eduardo Vargas que, cuando salió del campo de juego, respondió a los gritos de los hinchas con el dedo para arriba.